Se repite la historia, otra dio la vida a un niño, al caer al mar en una zona de palafitos en el barrio Alberto Lleras Camargo. La consternación lógicamente ronda a los seres queridos. La confusión reina en la familia del menor Antonio Angulo Inestrosa, quien falleció ahogado en las horas de la tarde del pasado sábado, al caer al mar en el sector de la calle La Fortaleza, al barrio Alberto Lleras Camargo. Estimo el problema en la otra calle, que es cercana aquí, ya la agujeran a cualquier niño que está ahogado, que cuenta y venda, pero yo quedé traumatizado porque de momento no me recordaba del niño. Y ya fue cuando ya, que era de acá de la otra calle, ya fue el problema, fue eso que ya cogieron los vecinos por allá, y lo llevaban al hospital y ya mi mujer salió corriendo y cuando ya, ella fue a llegar allá donde estaba el niño, ya la habían llevado. Pues eso es lo que sabemos, lo que estamos confundidos, que no sabemos si fue en la parte de acá atrás, de aquí de la casa misma de nosotros, que se fue por detrás o fue en la casa vecina, porque ella, él tenía la marina más allá adelante y él siempre se iba hasta allá de la marina. Entonces no sabemos si fue en la casa mía que se salió por la jotea o fue en la casa vecina. Por su parte, Ignacio Vaca, jefe de urgencias del Hospital Departamental de Buenaventura, indicó que el menor ya había llegado muerto a la casa de salud. Sí, este niño, ingresó un niño de tres años aproximadamente, que falleció en el Lleras, en la parte de Marea. El pequeño Anthony tenía tres años de edad y era el menor de tres hermanos. El dolor de perder a un ser querido a temprana edad envuelve a esta familia bonaverense.